Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Éramos chicos, efectivamente. Cuando vuelvo a Chile tenía 13 años. Yo me encuentro con un país extraordinariamente polarizado. Eran dos mundos humanos que en cierto sentido se desconfiaban y querían enfrentarse. Eso es lo que hacía tan difícil producir un cambio de política en Chile. No era solamente Pinochet, era el país entero. A mí me tocó asumir la católica con el asesinato de Eduardo Jara. Con tres estudiantes que fueron detenidos por más de 15 días. Dos de las cuales, dos mujeres que fueron violadas. Era con 21 expulsados. Había que reintegrar. En el fondo la pegará. Era sensibilizar a otro de lo que estaba pasándole a tener a la persona. Empezar a encontrarse con una realidad distinta. Entenderla. A nosotros nos tomaron presos en el 85. Porque los estudiantes hicimos un paro nacional con el Comando Nacional de Trabajadores. Y el gobierno tomó la definición de requirirnos a todos nosotros por ley de seguridad del Estado. Y eso es lo que se denominó el proceso de las manos limpias. Porque entramos a la cárcel con manos limpias y salimos con ella sin mancha. Y fue bonito porque en realidad todo Chile fue teniendo solidarizados. El plebiscito fue una cosa rara porque no llegamos al plebiscito ni con una coalición, ni con un candidato único, ni con nada. Era simplemente sacar a las personas en un estado de ánimo y darles confianza que eran mayoría y que se podían llegar a trabajar juntos. Ahí tuviste una maduración de todos nosotros. Todas las acusaciones constitucionales a la larga son catárticas. Y era súper importante que tú sometieras a Pinochet a un proceso civil. Si algo me sirvió la acusación a Pinochet, aprendes que hay peleas que tenés que dar aunque no te comprendas. Y tenés que darlas porque tienen efectos posteriores. Yo paso hablando de esto porque me preguntan casi con admiración qué sentíamos nosotros cuando presentamos la acusación. O sea, hoy día somos como valorados por lo que hicimos. Te enseña que cuando tú das la palabra que vas a hacer algo, la debes cumplir. Metinca Tomás Atrévete por un Chile joven Tomás Presidente